La obra de una organización política pasa por la manera en que sus postulados se sientan en las entrañas de su pueblo y en el mismo corazón de nuestra patria. Latiendo con ella y con su gente vive el Partido Comunista de Cuba. En lo que se refiere al nombre de nuestro partido, y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana. ¿Cuál es, a juicio de ustedes, el nombre que debe tener nuestro partido? ¿Cuál es, compañero, un compañero de aquí, los compañeros de acá, los compañeros de allá, los compañeros de allá, Partido Comunista de Cuba? ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.